Soy matrioso, cuantante Me adoraba entre los grandes Me tocaba de toneladas Siones repletas de drogas Cruzaba a la norteamericana Y los grandes del gobierno Cuando la desornaba Fueron tiempos de trabajo Telefono y por radio Trincábamos los públicos Y siempre arreglábala Ya me gustaba Pero en la cama La cama del día Se gustó Nueva su boca Corintaja Pero conoce a Cristina Todo empezó como un juego Y fui camino y camino Y me llevó un mundo nuevo Y al tomarme de su mano Me cambió la vida En el escudo no miento Todo se volvía incierto En cuestión de unos momentos Pasaron meses enteros Que se volvieron en años Descuidando el calepusera Feliz abrazando a Cristina Y por ya me perdí Todo me di a mis tropiezos Desde que la conocí Aquella vida elegante Toda es palma y de lujo Empecé a verla distante Amigos y sosos Y te quemaba No quería ni hablarle Pero quedaba mi niña Me sonreía Y me repugní Inclusina Era parte de mi vida Después perdí a mi familia Pero me bañía No tenía cabeza Para lo que yo hacía Le digo a Tango seguía Para lo que yo ya no había Con ella vendí mi casa Cargo de mis propiedades Ando en la calle perdida Sin un poco pa' gastarme Pidiendo a Dios Que se apiane De mi pobre vida Y me venga a llevar Y todo por el cristal Y me puso